LJ Chichi Hoy veo el cielo junto a mi Y hasta una lágrima brotó De un ser que siempre fue feliz Así es la vida Aquel amigo ha sido cruel La puerta en si se me cerró Y hasta el amor me ha sido infiel Hoy veo el cielo junto a mi Y hasta una lágrima brotó De un ser que siempre fue feliz Así es la vida Sin maldad Con la realidad Hay que cogerla con calma Y vivir la realidad La realidad Vivo sin maldad Con la realidad No te metas en mi vida Controla la tuya ya La tuya ya Vivo sin maldad Con la realidad Sin buscar dificultades A viejito llegará Tú llegarás Vivo sin maldad Con la realidad Vivo sin maldad Con la realidad Vivo sin maldad Vivo sin maldad Con la realidad No me faltó el recurso Con la realidad Vivo sin maldad Vivo sin maldad Con la realidad Vivo sin maldad Con la realidad Si así es la vida Con la realidad Hay que cogerla con calma Hay que cogerla con calma Y vivir la realidad La realidad La realidad Vivo sin maldad Con la realidad No te metes en mi vida No te metes en mi vida Controla la tuya ya La tuya ya Vivo sin maldad Con la realidad Sin buscar dificultades Sin buscar dificultades A viejito llegará Tú llegarás Vivo sin maldad Con la realidad Vivo sin maldad Agarra eso Ay no Con la realidad